Este martes, por unanimidad, diputados de la 62ª Legislatura aprobaron con 25 votos a favor iniciar juicio político contra el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga. La siguiente fase consiste en conformar la comisión jurisdiccional que realizará el proceso. Esta comisión será integrada por tres diputados. El presidente de la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo, el diputado Martín Juárez Córdoba, informó que este miércoles se notificará a la Junta de Coordinación Política, a JUCOPO, para que éste determine quiénes integrarán la citada comisión. Precisó que será la comisión jurisdiccional del Congreso de Estado la que defina procedencia de la solicitud planteada. A la sesión privada de este martes asistieron 25 diputados de todas las fracciones. Todos aprobaron la solicitud de juicio político presentada. En caso de proceder el juicio político contra el comisario Jaime Ernesto Pineda Arteaga, el funcionario será retirado de sus funciones e inhabilitado para ejercer el cargo. Cabe destacar que el proceso podría tardar varios meses en resolverse y en estricto apego a derecho se privilegia la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.